José Manuel Bautista Arias, diputado del Partido de Acción Nacional en el Congreso local, afirma que durante el presente proceso electoral, los municipios de Compostela y de Bahía Banderas se vestirán de azul. Además, el parlamentario del Partido de Acción Nacional mencionó que el pasado fin de semana, los habitantes de los municipios antes mencionados se volcaron a favor de la candidata gobernadora Martalena García Gómez y de los candidatos del PAN durante los eventos masivos que se realizaron en aquellas zonas. De igual manera, José Manuel Bautista Arias sostuvo que día con día son más los mayeritas que se integran a los proyectos de gobierno de Martalena García Gómez, de Pablo Pimienta y de Rafael Cervantes. Posteriormente, el entrevistado indicó que antes de que concluyan las campañas electorales, los candidatos del PAN a diferentes cargos de elección popular tendrán impresionantes cierres de campaña en los 20 municipios. Y eso nos da esa fuerza y esa alegría de seguir trabajando más y más y más, a pesar de que vamos adelante en la rumbo a la alcaldía y rumbo a la gubernatura. No nos confiamos, al contrario, se está trabajando lo doble o lo triple para lograr que por primera vez en estos dos municipios haya una alternancia y va a haber una alternancia. ¿Qué es lo que se está haciendo? Gracias. Gracias.